La Universidad Intercontinental, que en abril pasado fue clausurada por falta de calidad académica, volvió a cerrarse, esta vez por falta de pago al propietario del inmueble, quien indicó se le adeuda alrededor de 18 mil dólares. Yo quiero que se haga alguien presente, alguna autoridad competente, y se haga cargo de pagarme los deberes de arriendo y la reestructuración del edificio que estaba destruido internamente. Pero esta no es la única deuda que tiene pendiente la universidad, pues los docentes también están en pagos. Ante ello, el rector señaló que aún no llega al presupuesto que debía asignar la Cenecit, como parte del plan de contingencia. Lo que se nos ha indicado es que estos pagos tienen que hacerse con cargo del patrimonio de los propietarios, pero como ustedes entenderán, para conseguir judicialmente que se pague eso, pasará mucho tiempo, y va a demorar más tiempo que el que tenemos nosotros para graduar a nuestros estudiantes. El rector de ese establecimiento de educación superior señaló que aunque sea recurrirán a la fuerza pública para acceder nuevamente a las instalaciones que ocupan. La única cosa que yo puedo hacer es pedir la intervención de la fuerza pública para que abra la fuerza del edificio. ¿O sea, no se van a ir a ese edificio? Es que para irnos a algún lado tendríamos que tener dinero para pagar, y tampoco tenemos dinero. Mientras tanto, el administrador del edificio indicó. Yo ya le he dado plazo, imagínense, son tres meses, no es que le estoy dando recién un mes, son tres meses que no me pagan. Yo de esto como, yo de esto vivo, toda mi familia. El rector sostiene que una de las medidas para solucionar de inmediato el inconveniente económico es realizar el cobro por los seminarios que dicta la universidad. Hasta entonces, los estudiantes son los más perjudicados, pues no saben qué pasará con ellos. Con imágenes de René Moreira, Gemma Bravo, Saracay Noticias. Gracias. 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 Gracias.